Cerca de 70 alumnos, padres de familia, maestros y gente de la comunidad, se unieron para botear y recaudar fondos para el velorio del joven José de Jesús Nájar Espinosa. El estudiante del Cobach, José Vasconcelos, fue asesinado a sus 17 años de edad, junto con su madre María Espinosa, por mano de su padre, quien sufría de esquizofrenia. Por iniciativa de los compañeros de la preparatoria José Vasconcelos, del Grupo 402, acudieron con cartulinas y botes para pedir apoyo económico a los automovilistas, en el crucero de Lázaro Cárdenas y Calle Novena. El menor de edad fue jefe de grupo durante el semestre pasado. Tenía novia y muchos amigos lloraron su pérdida, mismos que se enteraron de su partida la tarde del domingo.